Alma Durán Sánchez, empleada de la Dirección de Obras Públicas, quien aprobó la documentación de construcciones y edificaciones en la licitación del relleno sanitario, fue despedida por motivos laborales, según informó el alcalde, Justino Arreaga Rojas. Son cuestiones laborales, como muchas que se dan en la Administración Municipal, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero aseguró que dicho despido solo coincidió con la investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública. Alma Durán Sánchez, quien laboraba en el área de concursos y contratos de la Dirección de Obras Públicas, fue despedida hace una semana luego que la regidora Alicia Muñoz Olivares diera a conocer la inconformidad de la empresa Construcciones y Edificaciones Celaya en sesión de ayuntamiento. Aparentemente fue despedida por no estar de acuerdo en volver a firmar algunas hojas. Se desconoce el contenido de las mismas. Esto luego que la Secretaría de la Función Pública dio entrada a la inconformidad, dándole seis días hábiles a la Administración para contestar mismos que concluyeron el día de ayer. Al respecto, el alcalde, Justino Arreaga Rojas, aclaró que ya respondieron y no hubo ningún problema en la licitación. No visualizamos desde el punto de vista técnico-jurídico algún problema para que tenga que ser la obra parada o suspendida. En tanto, Enrique Salazar Martínez, dueño de la empresa promotora inmobiliaria Salazar Martínez, a que se le adjudicó la obra del relleno sanitario y actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que no se mochó con Justino Arreaga Silva, padre del alcalde. Una aseveración muy temeraria. Yo le puedo decir que yo presenté una propuesta. Yo entro a los concursos. Ahora sí que, pues como cualquier concursante, la actividad es libre. Por eso son concursos abiertos, son públicos. En torno a la licitación, indicó que si una empresa cotiza una obra a un precio más bajo del que corresponde, quiere decir que no sabe qué está haciendo. Lo anterior, en relación a la empresa Construcciones y Edificaciones Celaya, quien cotizó cuatro millones y medio menos que la empresa Salazar Martínez. El constructor dijo que desconoce los motivos por los cuales la oferta de la empresa inmobiliaria Celaya fue rechazada. Lo que sí sé someramente es que de repente cuando hay un porcentaje mayor a los hechos financieros, las propuestas no son viables. Yo ya fui director y sé esas cosas. El también presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien tomó posesión el primero de octubre de dicho organismo y el siguiente día acompañó a las autoridades a dar el banderazo de obra, aseguró que no sabe si la asignación fue transparente o no porque a él solamente le informaron del fallo.